Desde el 2005, en coordinación con productores representativos, se estableció el 30 de mayo el Día Nacional de la Papa. Un restaurante chujillano nos deleitó con una variedad de platos preparados a base de este rico producto y que está al alcance de todos y que usted además puede hasta inventar un platillo con este tubérculo. El Día Internacional de la Papa, nosotros nos llevamos al restaurante de las papas y ofrecemos varias variedades de potajes en base al tubérculo. Tenemos acá la tradicional papa de la guancaina a nivel nacional. Nuestra clásica papa rellena también tenemos por acá, que es la que preparan casi todo el mundo. Que se come en el mediodía, en la tarde. En el desayuno, en el almuerzo le pones una porción de arroz, en la cena también. Y acá tenemos la vedete local, ¿no? Esta es una papa nuestra, ¿no? Nosotros la creamos acá. Es una papa rellena de lomo saltado, que viene con una salsa criolla y una crema de pimiento asado. Ese es el plato. La vedete. Esa es la vedete, ¿no? Es la gente, es la más solicitada acá en el restaurante. Y tenemos una causa rellena a base de papa, ¿no? Tenemos pollo, tenemos palta y la crema de la guancaina que no debe faltar en ninguno de nuestros platos. Estos son los platos que presentamos y aparte de ajíaco, con cuy. El aumento de precios de algunos alimentos ha generado el alza de varios potajes. Sin embargo, estos platos a base de papa solo ofrecen un ligero incremento. El propietario del restaurante Las Papas señaló que los clientes a diario eligen estos platos a base de un producto que está al alcance de todos y con distintos precios en el mercado. Nosotros tenemos, somos la tercera generación ya de vender papas. Empezó mi abuela en Cartabio por los años 60. De ahí vino mi mamá en San Fernando, donde tenemos el otro local. Y yo desde hace 12 años estoy acá en la avenida Masicha. Ha habido un pequeño incremento. Nosotros hemos tratado de incrementarlo. Este, que no sé, que el cliente no sienta mucho. Es un sol a dos soles por base de plato. Pero no se siente, ahorita los clientes responden y están viniendo. No ha habido mucho ausentismo. Acá tenemos una variedad impresionante de papa. Tenemos el mercado de Abasto Grande. Tenemos acá en la Hermelinda, el mercado de papas por allá por Chicago. Y nunca falta, nunca, nunca falta. El producto nunca, nunca falta, ¿no? Varía en centavos cuando escasea, pero siempre lo vamos a tener. Tenemos una variedad impresionante en todo el Perú, ¿no? Tenemos papa para todos los gustos, de todos los colores y de todos los sabores. Esa es la verdad. Este plato, por ejemplo, que consiste en una clásica papa rellena con lomo saltado, es conocida como la vedette local, pues es el más solicitado en esta fecha especial. Así que usted puede ir eligiendo el suyo y de esta manera celebrar el Día Nacional de la Papa.